Poder conocer las historias de trabajo que nacen en México me llena de un profundo orgullo. Soy Miguel Conde y esto es Pequeño Productor. Hoy nos encontramos en Iztapalapa, Ciudad de México, donde conoceremos la historia de Café Solo Dios. Un café gourmet orgánico que gracias a sus logros y al apoyo de Fundación Walmart, ahora forman parte del maravilloso equipo de Pequeño Productor. Don Manuel, ¿de dónde vienen ustedes? A ver, cuéntenos de esa historia familiar. Específicamente de Escuita. Esto está en la zona del Zoconusco como mayor referencia muy cerca de Tapachula. Una región muy generosa. Bueno, nos ayuda tanto el clima, la vegetación, la humedad, todo abona. Es una zona maravillosa. Rolando, cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste el tostado? Ya que tenemos aquí a la tostadora en pleno. El tostador es para 100 kilos. Estoy tostando a 185 grados de temperatura, de 45 a 50 minutos. Y aquí es el enfriador. Que es lo que estamos viendo. Estoy moviendo ahorita para que salga el tueste, un tueste parejito. Yo quiero que nos hable de un término muy importante para Café Solo Dios, que lo hace orgánico. A ver, cuéntenos. Es todo un proceso. Desde no utilizar pesticidas, agroquímicos, tener un respeto absoluto con la naturaleza. 99% es hecho, todo el proceso, a mano. Realmente el sueño era que se comercializara a nivel primero nacional. Gracias a Dios y la ayuda de Walmart hemos abarcado ya más ciudades. De alguna manera Walmart y Pequeño Productor les ha ayudado a cumplir ese primer gran sueño que tenían. De distribuirlo en todo el país y de una manera completa. O sea, siendo dueños, digamos, de todo el proceso. Claro, por supuesto. Solo Dios sabe hasta dónde van a llegar. Solo Dios sabe. Disfrutemos más de los productos de nuestro país. De la calidad y valor que hay detrás de ellos. Soy Miguel Conde y esto fue Pequeño Productor. Pequeño Productor Gracias.